¿Cómo lo pasasteis? A mí particularmente en esa época me tocó siempre la parte gráfica, la parte administrativa, se hizo cargo los hermanos Barea y otros compañeros, pero puntualmente los hermanos Barea, al cual todos estamos eternamente agradecidos. Y esta vez en mi caso pasé a la experiencia de seguir haciendo la parte que me corresponde por lo general siempre que es la cuestión gráfica, pero también la administrativa y también la programación de las entradas y un par más de cosas, junto con grandes compañeros, porque si no no hubiera sido posible, como Dani Márquez, como Jorge Lupias, como Joaquín Roseto, más el resto de los conferencistas, el doctor Mate, Rafa Currao, Guillermo Wood, Ale Tarsia, la verdad que fue tremendo y después incluso tuvimos compañeros que nos ayudaron ahí a hacer entrar a la gente y demás. Estábamos un poco nerviosos por esas cuestiones, por la cuestión más que nada organizativa. Después el siguiente ítem a superar era poder respetar los tiempos porque era un teatro y el teatro tiene otro manejo distinto a cuando uno hace un encuentro tal vez en un lugar donde suele alquilar una jornada entera de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces tenés otra libertad, el tiempo es más flexible y demás. Acá había que respetar toda una serie de agenda y se logró también y los músicos como Sergio Clone, como Mero, pudieron realmente desarrollar ese tipo de actividades, pudieron cantar, son todas canciones que están dentro de la temática que nosotros acá exponemos, son grandes artistas, te llegan realmente al corazón ambos, cada uno en su propio estilo, entonces también pudimos brindarle dentro de esas 5 horas y media que duró la conferencia, distintas charlas, también un momento musical, incluso también hicimos un sorteo de las pequeñas bustos que nosotros tenemos, que nos da Carlos Benavides, un gran escultor de acá muy reconocido de Argentina y de la región, para que la gente se lleve, en este caso 3 bustos de Nicola Tesla y 3 bustos de Gustavo Cerati, y después vino la charla principal que la dábamos Dani Márquez, Rafael Currao, Gastón Urclé, alias el Doctor Mate y yo, que hablábamos puntualmente de la Agenda 2030, ahí lo vemos a Gastón y a Rafa, recordemos que Rafa es sociólogo, Gastón Urclé es médico generalista y además doctor en medicina germánica, digamos. Qué bonito verlos así, sonreír, de verdad que nos transmiten una alegría impresionante. La verdad que salió muy bien, dimos la charla principal que se basó en explicar dentro de la realidad cómo ya se empezó con la Agenda 2030, con la Cuarta Revolución Industrial, que no es algo que estamos esperando, sino que ya incluso hace varios años atrás comenzaba, pero con la excusa de lo que fue el bicho 19, se aceleró todo ese proceso, lo menciona el propio Pedro Sánchez en una de sus conferencias, al principio de todo, ahí en el Parlamento, pero que para nosotros, lo hemos dicho muchas veces, son las piedras guías de Georgia, de todas las charlas que vos podrás encontrar dentro de estos foros, hay una premisa que se destaca por el resto, y es la reducción de población, y eso es el primer ítem dentro de las piedras guías de Georgia. Entonces, bueno, tratamos de darle a entender a aquellos que vinieron, de que esto ya comenzó incluso hace años, que ahora estamos viendo un proceso acelerado, pero que justamente debemos formar nuevos vínculos de información, de seres, etcétera, etcétera, porque no es que sea fácil ni difícil la mano, bueno, es distinta a todo lo que conocemos, porque entran agentes nuevos, como la inteligencia artificial, como lo que es la robótica y demás, entonces cambia el paradigma, literalmente cambia, en los próximos 10 años cambia todo, y bueno, hay que estar preparados por eso. Así que el evento salió espectacular y muy agradecido a todos los que lo hicieron posible, incluso tuvimos que hacer dos fechas, en realidad era solamente una fecha, que era el 25 de mayo, por el día de la revolución aquí en Argentina, falsa revolución, entre comillas, pero bueno, y hubo muchos seres que se quedaron afuera, no llegaron a comprar la entrada, y pidieron que hiciéramos uno un día hábil, como era el día 26 de mayo, y así todo el día 26 de mayo también vinieron unas 280 seres al teatro, y la verdad que superó cualquier expectativa que nosotros podíamos haber tenido, y la gente no los hizo saber. Para aquellos que la quieran ver, todavía en el canal de Nur para Todos principal hay un playlist, donde está ahí el link al evento, así que ahí está filmado, porque contratamos un sistema de streaming profesional para poder transmitirlo, y que salga lo mejor posible dentro de lo que puede llegar a ser un streaming en vivo, y parecía la entrega de los premios Oscar. Fedeó muy bien, muy bonito, y el sonido genial, igual que la imagen, y qué bueno que os habéis bancado el organizarlo nuevamente ahí en Argentina, de esta manera que haya podido salir tanta gente. Sí, bueno, hicimos el encuentro en Colón la otra vez, en Buenos Aires ha sido el primero, ¿no?, así, para retransmitir. Te interrumpo dos segundos, lo charlaba en broma con Dani Márquez. El primero fue Festinur, en el año 2018, en un bar, aquí a pocas cuadras de donde yo estoy, y organicé un evento, que terminaron viniendo 150 personas, y de ahí conozco incluso a Carlos Benavides, por ejemplo. Después vinieron los de Colón, pero esos son encuentros. Digo que nosotros lo que queremos destacar es que es la primera conferencia, ¿por qué? Porque incluso uno de los días vino un agente de National Geographic a filmar, para presentar material en una serie televisiva que se transmite en Latinoamérica, que es acerca de los nuevos movimientos que surgen en el siglo XXI, también en el primer día vino los famosos periodistas de TN, un medio de comunicación acá en Argentina, pero como conferencia realmente, en este formato, digo, en este formato de hacerlo a propósito en la ciudad de Buenos Aires, que sea en un teatro conocido, en el medio del centro, y todo ese tipo de cosas, fue la primera vez que se hizo, y estamos muy contentos de que haya salido así de bien esa primera vez. Iru, dicen por aquí en el chat, perdonadme, que la mejor fue la de Madrid. Es lo que dicen, ¿eh? Para mí la de Madrid, en términos organizativos y demás, creo que las de Barcelona, que fue con las que primero iniciamos con los chicos, la organización de Barcelona nos ha enseñado a todos lo que es hacer algo de calidad para aquella gente que se toma el esfuerzo de viajar, de gastar su tiempo, de tal vez dejar un día laboral con lo que eso implica, que realmente puedan venir a ver algo que les sirva, que la pasen bien, que lo disfruten y que les sirvan. Y creo que las de Barcelona han marcado para nosotros, que no somos gente experimentada en el tema, un antes y un después, que intentamos trasladar y que salió exactamente igual que esta que hicimos aquí en Buenos Aires. Después los encuentros son un poquito más turbulentos, porque es un encuentro, hay de todo. Tienes las puertas abiertas, no está ese formato de teatro que se apaga la luz y te concentrás. Y la de Madrid tomó una envergadura como nunca, porque estábamos hablando de 500 seres, y en el medio del Palacio de la Prensa y un montón de cosas. Ahora, la que sí tuvo una repercusión, como jamás tuvo ni siquiera las conferencias que hemos ido en Estados Unidos, es el encuentro de Colón en el año 2019, el 2 y 3 de marzo, que llegó hasta el New York Times. Y no creo que pueda haber algo que vuelva a igualar eso por un par de años. Ojalá que sí, pero realmente lo que se logró de forma orgánica con ese encuentro fue una cosa de locos. Iru, me hablas de que marcó un antes y un después, digamos, el evento, digámoslo así, de Barcelona. ¿O qué tuvo ese día para ser tan especial y marcara un antes y un después? Mirá, incluso no me quiero olvidar que yo particularmente el primer encuentro barra conferencia que se llevó a cabo lo organizó Luis Pizu en Valencia, donde gracias a ese encuentro tuve la posibilidad de conocer a los hermanos Varega. En el primer encuentro de Barcelona lo conocimos a Martín Rodríguez y a tantos otros seres que hoy están al lado nuestro. Digo que marcó un antes y un después. Para nosotros como organizadores, en el sentido de la calidad que tuvo el evento. Después vino, sí, vino prensa, vino lo de la sexta, no, eso fue en Madrid, vino los de... no, los de Barcelona creo que vinieron prensa local ahí, muy pequeñita, que nos dieron una mano. Pero se estableció el hecho de que se puede hacer este tipo de conferencias y que hay gente o hay seres que lo necesitan, que necesitan encontrarse con más compañeros a charlar estos temas. Acá en Argentina lo que pasó a la segunda fecha es que había muchos que lo que hacían era traer a ese linaje, padre, abuelo, amigo, que desconfiaban de los temas. Entonces también sirven para dar a conocer la información, que no es lo mismo que verlo en YouTube. En YouTube vos podrás llegar a millones de personas, pero es virtual. Por algo el Club Bilderberg se junta, por algo el foro de Davos, de Navos, se junta y no le gusta la virtualidad. Porque la virtualidad no es consecuente a cómo se deben desempeñar las energías humanas, biológicas de cualquier ser. Hay que encontrarse, hay que sentirse, hay que abrazarse, hay que verse la cara, hay que charlar. Es totalmente otra cosa distinta a la virtualidad. No importa, no se mide acá a cuánta gente se llega, porque por más que lo transmitas en vivo, no, no interesa. Acá el tema es mostrar que estamos unidos. A uno mismo, digo. Ni siquiera estoy hablando del resto. Y Barcelona, a toda la comunidad de habla hispana, de tierra plana, nos dio esa posibilidad. Más allá de lo que mencioné al principio del 2018 y demás, Valencia incluso. Nada, para mí es un placer poder participar de estos encuentros. Es algo único, simplemente desde ese lado. Pues sí, Iru. Y precisamente siempre hemos tenido el espíritu junto con Iru. Se nos ha criticado a veces. Me habéis engañado, ¿eh? Me habéis engañado. Pero siempre hemos tenido el espíritu de juntarnos, de crear encuentros, eventos, por todo esto que decía Iru y mucho más. Y nada, pues hoy hemos querido contigo, Julio, que además también nos vas a ayudar, colaboras, participas. Pues queríamos venir a Canal 5, que lo tenemos ya todo preparado para darlo a conocer. Sí. Lo que va a ser el tercer encuentro, que va a ser un evento por eso, pero bueno, también se va a hacer un encuentro de seres vivos. Ahora veremos un poquito. Es conferencia de encuentro. Exacto. El tercer encuentro de tierra plana en Barcelona 2022, que va a haber de todo, además. Va a ser un espectáculo en el que van a haber entrevistas, charlas, exposiciones, música en directo, magia en directo. Así que va a ser muy, muy bonito. ¿Están a la venta ya las entradas? Ahora mismo las arrancamos. Es la sala de cine, la más grande que hay aquí en el Centro Comercial de La Maquinista. Son 474 butacas. Eso va a estar buenísimo. Porque lo que está bueno es cuando vas a un lugar público y de golpe son 400 seres copando ese espacio que es comercial y que hay otra gente caminando y de golpe te empieza a ver con las remeras. Eso es genial. La energía única que da esos momentos. Sobre todo, como decía Iru, lo que será el post. Porque igual, ahora lo veremos, va a ser organizado por la mañana, hasta mediodía, hasta las 3, y después nos vamos a comer. Y vamos a comer 500 personas dando vueltas por un centro comercial que van a haber seres de todos. Y al final nosotros habremos plantado nuestra bandera. Una bandera que obviamente nosotros, los que lo organizamos, consideramos que la tierra plana es súper importante, pero que trascendemos ese ámbito. Vamos a hablar de múltiples temas y además para eso viene gente también preparada para hablar de muchas cositas. Que todas tienen relación, que cada vez lo comprendemos mejor y que sobre todo es un espacio para unirnos, más allá del altavoz que esperemos que también tenga para el resto de la sociedad. Se está presentando en primicia esto aquí. Sí, en canal 5. En primicia ya ustedes tienen las entradas. ¿De dónde tienen que dirigirse, por cierto? Están en la web de Inscribirme, que es una plataforma. Allí pueden buscar. Nosotros a partir de ahora, yo ahora en cuanto llegue a casa, empiezo a tirar un poco en todas las redes sociales. También lo colgaremos en Nur para todos. Y también en Canal 5. En la página web de Iruco, lo colgaremos ahí también en los enlaces. Pero están en la web de Inscribirme, en esta plataforma. El precio de la entrada son 18 euros. No tenemos ningún tipo de ánimo de lucro, ninguno. Como siempre, nunca lo hemos tenido. Es más, siempre nos hemos ido abajo siempre. Pero para intentar recuperar el tema de los gastos, solo la sala ya sale más de 3.000 euros. Para que se hagan una idea, 5 horas de sala. Esto va a ser el sábado 10 de septiembre del 2022, aquí en Barcelona. Y nada, la sala está buenísima. Ahora, si queréis, ponemos alguna imagen de lo que es la sala. Pero, como decíamos, va a ser la sala más grande de cine que hay, en los cines de Cinesa, en el Centro Comercial La Maquinista. Y está buenísimo porque se puede llegar en vehículo particular. Se puede aparcar gratuitamente durante todo el día, desde las 8 y media de la mañana hasta las 1 y media de la noche. Se puede llegar en metro, en tren. Con lo cual, el acceso es buenísimo. Y aquí tenemos el programa del encuentro. Que arrancamos a las 9 y cuarto, abrimos puertas. Y porque hay que arrancar a las 10. Va a haber un regidor de todo el programa que hay para que se puedan cumplir los tiempos. Vamos a ir muy estrictos de tiempo, que vamos muy pillados, porque el tiempo es el que es. Pero hemos querido que colabore y participe todos aquellos que han querido y que están siempre sumando y aportando cosas. A mí me has puesto a las 11 de la mañana, con 12 minutos, Julio García. Tú vas a hacerle una entrevista a Guillermo Hugo. Es muy pronto, ya es ahora. Tú vas a dar fresco. En julio, cada una hora, simplemente se asoma y dices, son las 11. Ah, sí, yo tengo que decir, son las 11 de la mañana. Una hora menos en la hora. Claro, claro, claro. Que suelte chistes. Claro, claro. Bueno, que habrá música en directo, habrá magia en directo, a cargo de Matute, que ya lo conocéis aquí en esta casa también. Hablaremos incluso de homeschooling, una pequeña charla, charla un poquito sobre medicina, una KIA. Vendrá Robert Martínez también, que nos dijo que colaboraba, y ahora hay un pequeño speak. Muy bueno. Habrá fake news, obviamente, habrá sorteos, hablaremos un poquito, vendrá un piloto de avión profesional también, a explicar, a hablarnos. Vendrá Paco Vinagre, que es físico. Vendrá Enrique de Exponiendo la Verdad, a hablarnos sobre ingeniería social. Y hemos intentado meter a todo el mundo que se ha querido sumar desde siempre, y que venimos recorriendo este maravilloso camino desde hace tantos y tantos años. Y vamos a ver, supongo que, la creación de Magna, de Dani, que también tenemos muchísimo cariño, en una pantalla de 20 metros por 10 de alto, que va a ser impresionante ver, además, todas las proyecciones allí. Exacto. Totalmente. Bueno, yo tengo una queja a la organización. Yo, Robert Martínez, me lo quiero muchísimo, pero lo habéis puesto a la una y a mí a las once. Esto no puede ser. Sí, sí, está todo bien ilvanado. Si te lo vas a pasar, Julio, genial, te lo vas a pasar. A mí me vas a pasar pipa, Julio. Sin duda, eso no me cabe la menor duda. Y añadir, se acaba a las tres, nos vamos a comer donde podamos, ahí haciendo todo, siguiendo, charlando, y sobre todo conociéndonos, y después a las seis y media, seguiremos juntándonos, espero, ahora lo vamos a ver, a diez minutitos andando, ahí para continuar todos los que quieran, pues, haciendo más actividades, y intentaremos hacer también alguna lista para quien quiera sumarse ahí a hablar, a cantar, no sé, hacer cosas. Porque la cosa no se termina cuando se termina el evento en sí, al mediodía, en la maquinista, vaya. ¿No te das cuenta la voz que tiene Iru después de los dos días de encuentro? Sí, sí, sí. No son las palabras. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, dejame agradecer y mandar un saludo especial al Alfio Basile, Alfito Basile, el hijo del director técnico, que fue nuestro gran sponsor aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a él pudimos incluso hacer un donativo a nuestro grupo de experimentación científica Arflat y demás. Y también gracias a él vamos a poder contar con la presencia de Dani Márquez allí en España. Así que nada, un fenómeno que siempre está predispuesto con un montón de cosas y le mando un gran, gran cariño a todo el linaje Basile y específicamente y especialmente a Alfito Basile. Pues dicho que da. Sí, con ganas de abrazarlo ya, Alfito, qué bueno. Como decíais, el evento será desde las 9 de la mañana que entramos hasta las 3 de la tarde, que está la sala, y ya después a las 3 de la tarde nos vamos todos a comer allí más o menos, que está lleno de restaurantes. Habrá un intermedio. Habrá un pequeño break para ir al baño y bueno, el que quiera, que es bien libre, ¿no? Pero el evento sigue y porque lo queremos aprovechar al máximo y creo que disfrutar entre todos. Entonces, después a las 6 y media nos volvemos a juntar. Vamos a ir aquí, a juntarnos, a continuar el encuentro, pues hasta las 9, a las 10 de la noche, hasta que cada uno se quiera ir a casa. Ya os tendré el césped bien preparado. Sí, Julio, por favor, pásalo bien. Esperemos que sí. Eso sí, ya lo ponemos allí en las indicaciones. Traigan un pareo para mosquitos, por si a veces hay por allí unos cuantos. Y nada, allí estaremos también haciendo charlas, actividades, con música. Seguro que tráiganse la guitarra, los instrumentos que tengan y a seguir pasándola bien, ¿no? La verdad que el lugar es un lugar grande. Esta es la sala, un poquito la sala que vamos a disfrutarla. No es pequeña, ya te digo que casi 500 butacas tenemos y la sala, la pantalla gigante. Y bueno, va a estar... Esperemos que podamos disfrutarlo todos y sacar además información y sobre todo, pues conocernos, ¿no? Y al día siguiente, el domingo, pues acabaremos yendo como todavía a la buen tiempo. Queremos hacer una salida a la playa con los que todavía estén por aquí. Así que ya les digo, no simplemente es un evento en sí como tal, sino que se trata con el espíritu ese que siempre hemos tenido junto a Iru y muchos más, de encontrarnos, conocernos, compartir, que de eso se trata la vida y de seguir generando más enlaces entre todos y más aún en los tiempos que nos toca. O sea, fin de semana completo, el lunes a trabajar, cansados, pero contentos. El lunes todos al estudio del Canal 5. ¡Jusio! ¡Qué a trabajar! Los cojones. Las 470 series, todo ahí metido. Que si la vieja que vaya haciendo empanadas. Pues... Si abren los micrófonos en Canal 5. ¡Roma! Mira la loba. Bueno, pues gracias a Julio también por abrirnos aquí las puertas como siempre te lo decimos, que ya has hecho, y también para dar a conocer, para nosotros también es un poquito especial el darlo a conocer en Canal 5. Nada, hombre. Que ya llevamos más de un año aquí contigo, charlando de todo, aportando para el que quiera, el interés en lo que venimos aportando. Y esto también, que estás tú colaborando, igual que muchos otros, pero nos has abierto también este altavoz que es Canal 5. Y he estado muy, muy contentos de poder contar contigo que colabores. Para mí es un placer. O sea, que da nada, queda dos meses apenas. Así que... Esto va a pasar rápido, ¿eh? Aquí lo tienen, en la página de inscribirme, el que lo quiera buscar. Y aquí con Julito tenemos haciéndole camisetas. Que las camisetas del evento corren a su cuenta, al menos, todo el trabajo físico. Es verdad. Nos he echado una mano enorme también. Es verdad, es verdad. Y sobre todo agradecer a todo el equipo, que Irú también lo sabe, Martín. Toda la gente que está detrás, que a lo mejor no se ve, pero que nos están ayudando también en mil cosas distintas, tanto cables, preparar las cosas, o el que esté todo bien, pensando en qué puede ocurrir. Mil gracias a todos, de verdad. Yo entiendo que no es fácil montar un evento, fíjense, se tiene que montar tres meses antes, ya lo ven ustedes. Más, más. Claro, más. Entonces, si tiene que ir al fin, fíjense, para estar media mañana o una mañana entera, tres o cuatro meses antes o cinco meses antes, no es fácil, pero bueno. Es muy bonito. Pero estoy seguro que son recuerdos que les va a durar para toda la vida. Ah, no, sí. Estoy seguro que cualquier persona que le toque acercarse a un encuentro de estos va a entender que es algo diferente a lo que haya oído. Totalmente. Es muy recomendable. Estoy dorsado.